canal puebla puntocom hola qué tal hola cómo está toda la gente de canal puebla yo soy michi piedras de la mejor y este día estoy de plácemes contenta y además de muy bailada compañeros excelentemente acompañada nos acompaña grupo caros que acaban de bajar del escenario acaban de bajar del escenario la posada de la mejor que ha estado bueno increíble el baile compañeros que yo bailo pues trato de en lo que me enseñaron ahí cuando andaba en los bailes no pues de verdad bien bien contentos pues por la invitación que nos hicieron pues para este magno evento que de verdad este ya queremos que hagan muchos muchos más de ellos pues esperamos que la gente se haya divertido que la gente sigue divirtiendo no mil gracias por el momento que nos están brindando muchísimas gracias yo quiero que se presenten a la compañera a ver empezando de allá para acá preséntense para que la gente los saca de conocer uno por uno a ver qué tenemos por allá lazaro ramírez coreógrafo de grupo caros aquí muy contento de estar con todo puebla buenas buenas tardes saúl ticasco coreógrafo también hola qué tal yo soy jorge teclaista de grupo caros un saludo para toda la gente que nos ve hola pues yo ya me presenté primero yo soy jorge vocalista pues uno de los iniciadores de este proyecto y pues mil gracias por el apoyo que nos ha dado yo soy michi piedras de la mejor pero por acá tenemos más gente a ver cuenta los compañeros hoy que están muy buenas tardes yo soy iván coreógrafo y guirista del grupo caros un saludo para todos los que nos ven a la que traje cerró de los bateristas del grupo caros y bueno pues un saludo a toda la gente que nos mira y pues felicidad hola qué tal a la gente de pueblo a mil gracias por habernos invitado y por este espacio de verdad una posada aquí de la mejor excelentísima gracias soy omar de casco bajiste y segunda voz de grupo caros hola que tal amigos mi nombre es israel de produccionista de grupo caros y bueno un saludo a todos los que nos ven un agradecimiento a todos los medios un saludo a toda la mejor y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por su presentación tan amable cuéntenos que están promocionando tenemos el tema que tocamos ya hace un momento este se llama todo se parece a ti que es algo de la tercera producción esperamos que la gente le guste que lo tome como como siempre ha tomado los temas bastante bien queremos que la gente pues nos siga apoyando y obviamente los medios agradeciéndole a todos pues ya que acabamos de regresar de varias giras estuvimos en costa rica en nicaragua y en panamá y posteriormente nos fuimos a nueva york a chicago a los ángeles a los ángeles y obviamente a denver a colorado fuimos a enfriarnos un poco andando tour en grande que padre compañeros para nosotros es un gusto haberlos tenía aquí es un gusto porque usted debería de ver como la gente de la nada ya se puso a bailar empezó a hacer las famosas bolitas luego luego agarrando el ritmo luego luego bailando se lucen la verdad es que despiertan a la gente luego 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 agarra el power luego luego se ponen a bailar que les parece eso desde arriba desde el escenario como ven pues de verdad pues nos da un realmente una satisfacción personal pues ya que con lo que estamos haciendo que estamos trabajando y brindando a la gente pues la gente pues sigue bien a disfrutar un ratito viene a quitarse el estrés viene a olvidarse de muchas cosas como está la situación ahorita en el mundo es que bueno que se viene la gente a reunir con nosotros y obviamente pues con la estación con los medios con todos estos eventos que siempre son hacen falta para el público exactamente pues nosotros felices regresamos las cámaras acuérdense que estamos en la posta de la mejor transmitiendo totalmente vivo emocionados y felices yo soy muchos piedras muchísimas gracias bye bye canal puebla puntocom